Un marquito de cascara de nuez adornado con velas de papel El peito de mirada mal para lejos llevar con grita a dorado de miel Un mosquito sin miedo va en el muy seguro desde el buen timonel Y subiendo y bajando los bolas, el bosquillo ya se fue Navegar sin temor por el mar es lo mejor, no hay repente ponéis a temblar Y si viene negra tempestad, revivir el mar y cantar Navegar sin temor por el mar es lo mejor, es el cielo esta muy azul El marquito va contento Por los mares lejanos del sol ¡Bravo! 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 ¡Bravo!